Pregunta Bueno, la pregunta es si cualquier mentira es tan negativa o que pasa si lo que se llama entre comillas la mentira piadosa es decir, para por ejemplo, una persona enferma no le dices exactamente si pregunta no le dices la verdad eso se considera una mentira o se considera de otra forma yo creo que la pregunta no está bien planteada te la voy a plantear de otra manera si la mentira es mala ¿por qué existe? podría no existir la mentira si el asesinato es malo ¿por qué existe? podría no existir el asesinato si el robo es malo ¿por qué existe? son maneras de pensar o conceptos que podría haber hecho a Kadosh Baruchuk que no existieran pero Dios quiso que existiera el robo que existiera el asesinato que existiera la mentira que me he dejado y la cólera todo esto existe pero la pregunta es ¿por qué Dios permite que eso exista? pues te lo voy a decir la mentira la mentira existe para hacer que una pareja que está en conflicto a través de un mediador hagan las paces a uno se le dice al marido por ejemplo mira tu mujer estaba muy arrepentida y quería hacer las paces contigo a ella se le dice tu marido está muy enamorado pero tuvo un momento malo es mentira pero las palabras de mentira que has dicho a una y a otro han generado una predisposición a que hagan las paces para eso sirve la mentira es decir para generar unión el asesinato el asesinato no ha sido creado para asesinar personas pero ha sido creado para hacer la shejita es decir para comer kasher poder matar animales que en realidad lo estás matando si no hubiera el instinto de matar pues no podrías matar un animal para comerle o un pollo para eso existe el asesinato el robo para que puedas robar a tu maestro su sabiduría es un robo lícito la envidia para que envidies una persona sabia e intentes ser tan sabia como él la cólera la cólera para que te enfades con tus hijos cuando se apartan del camino y que poco a poco los vayas enderezando hacia el buen camino es decir que todas estas eh... antivirtudes todos estos defectos que parecen muy malos aplicados para el bien son muy buenos aplicados para el mal son muy malos un bisturí es bueno o es malo depende como lo uses puede servir para matar o puede servir para hacer una cirugía y curar es decir la mentira a ver como la usas el asesinato a ver como lo haces si es para comer vale el robo si es para robar sabiduría está bien robar en el sentido bueno entonces Dios ha creado todo esto para que tenga una aplicación buena lo que pasa que el ser humano no se ha enterado y le está dando una aplicación mala esa es la pregunta ¿por qué existe? muy interesante ¿tenéis más preguntas? antes de empezar la en la clase sobre el Zohar dime si yo quería saber si los hermanos de Joseph se pusieron de acuerdo o es uno de ellos que les intentó convencer de dejarlo en un pozo en vez de matarlo bueno si es Reuben Reuben que impidió que los hermanos mataran a Joseph Reuben no quería matar a Joseph entonces dio la idea de echarle a un pozo ¿más? muy bien hoy empezamos una nueva parasha que se llama la parasha Miketz la parasha Miketz la parasha Miketz en el Zohar tiene tres grandes secretos leídas en el Zohar en arameo y el que no entiende arameo o no entiende hebreo con que lo visualice ya le funciona una es es un gran secreto para conseguir abundancia económica dinero es un gran secreto leer el Zohar sobre la parasha Miketz Miketz quiere decir al final para ganar juicios y es un gran secreto para evitar que la gente nos odie todas esas virtudes tiene esta parasha además de mucha sabiduría escondida que vamos a ir poco a poco desvelando así que el que tenga problemas económicos que se compre un Zohar que mire la parasha Miketz y que empiece a leer poder o visualizar y eso le va a generar un flujo de energía que luego se va a transformar en dinero en el bolsillo lo mismo digo para aquel que tenga problemas de juicios o problemas enemigos o problemas de odio todo eso está reflejado por ejemplo en la historia de Yosef Yosef fue juzgado y bajado a prisión pero en esta parasha Miketz le salvan de la prisión y encima le encumbran le hacen bis rey Yosef no tenía nada estaba en prisión en la pobreza más total y de repente se transforma en el hombre más rico de Egipto Yosef tenía enemigos que eran sus hermanos los transforma en amigos es decir que todo lo que te estoy diciendo la historia lo va revelando la historia de la Torah lo único que nos da es la pista para que estudiemos cuál es la energía que está escondida en esos textos las letras en arameo que figuran en la parasha Miketz son recipientes del pensamiento divino el ojo sabe descifrar ese pensamiento el ojo manda esa forma de letra a la mente pero luego pasa al alma y el alma entiende ese mensaje en forma de símbolo cosa que a lo mejor la lógica no lo entiende y luego a veces lo que intuitivamente el alma entiende no sabe explicárselo a la parte física a la parte lógica pero hoy en la meditación os voy a enseñar cómo se hace para que la parte intuitiva hable a la parte lógica prácticamente os voy a dar el secreto de la profecía esta noche os lo voy a dar y lo voy a dar al mundo muy bien entonces en la parasha Miketz empieza diciendo así hoy es domingo uno de no dice así la parasha Miketz que es verdad hoy es domingo uno de diciembre dos mil trece estamos haciendo un shiur de Kabbalah en la fundación Yijiel Foundation sobre el Zohar HaKadosh y esta parasha es maravillosa la palabra Miketz dice al final la palabra Miketz Mi es al y Ketz quiere decir final Ketz desde el final desde el final pero lo que quiero desarrollar es la palabra Ketz la palabra Ketz es fin final final de que? ya vemos en la historia de Yosef que estaba preso en las mazmorras del rey faraón en Egipto es el final de su calvario en la prisión pero lo que quiere decir es que es el final del lado oscuro es el final de las tinieblas es el final del caos de las angustias esta parasha nos lleva al final de las penas si lo sabemos leer nos salva de las penas porque todo lo que es demoniaco malvado doloroso duro de la vida se llama Ketz y aquí habla del demonio es decir del caos dice las fuerzas del mal solo tienen un objetivo destruir este mundo como lo hace? en el camino del hombre y de la mujer en este mundo le pone obstáculos le hace tropezar le hace deprimirse cuando cree que lo va a conseguir le quita el caramelo le hace caerse genera divorcios genera abortos genera muerte eso se llama Ketz y cuando una persona quiere hacer obras buenas esta fuerza negativa llamada Ketz intenta por todos los medios que no consigas hacer una obra buena la mayor obra buena que se puede hacer en este mundo es estudiar la cabalá pues os puedo decir que todos los cabalistas de la historia de la humanidad han tenido unos impedimentos descomunales y unos sufrimientos tremendos para impedirles enseñar la cabalá y yo soy un ejemplo vivo de ello aunque ahora parece que después de haber pegado la cabeza contra la pared mucho tiempo parece que la pared se va rompiendo no la cabeza gracias a Dios en Job 10 versículo 22 dice es una tierra de miseria y de tinieblas donde vive donde habita la sombra de la muerte todo está sin orden y en un horror eterno entonces el Zohar nos explica que hay una tierra de vida que es el mundo espiritual y hay una tierra de muerte que es el mundo físico la prueba es que el alma es eterna y puede captar luz y el cuerpo es limitado y termina en una tumba que es la muerte la tierra de arriba es llamada la tierra de Israel ¿por qué es llamada la tierra de Israel? porque en Israel se lee Roshli mi cabeza la parte elevada de la persona o también se puede leer Yashar él directo a Dios que es todo espiritualidad y la tierra de abajo se llama Ketz todo esto para entender la simbología de la primera palabra de esta parashah entonces el Zohar Akadosh que nos dice dice conviene al hombre contemplar las obras de Akadosh Baruj Hu de Dios consagrarse al estudio de la ley de la Kabbalah es decir al Zohar día y noche porque la doctrina de la Kabbalah exhorta al hombre y le dice todo el que sea insensato loco con malas virtudes que venga a meterse en el Zohar y el Zohar le dará la vuelta a esa insensatez le volverá sensato todo el que tenga malas virtudes el Zohar le dará la vuelta y la transformará en buenas virtudes porque el hecho de ver como Dios ha creado las obras de este mundo genera en nosotros un cambio radical es decir si el hombre por naturaleza está dominado por las fuerzas del mal el Zohar es un antídoto que transforma las fuerzas del mal en fuerzas del bien es un remedio contra la insensatez el Zohar es llamado el árbol de la vida y hay un secreto muy grande todos aquellos que nos atamos al árbol de la vida es decir que estudiamos el Zohar juntos estamos unidos estamos unidos por un hilo invisible de santidad si tú estudias Zohar y tú estudias Zohar y tú estudias Zohar genera un ligazón de hermandad por el hecho de estudiar Zohar ¿por qué? porque esa luz de santidad conecta una mente con otra por la ley de la afinidad es decir generamos una afinidad de alma esa afinidad de alma hace que queramos estar juntos que queramos reunirnos que queramos estudiar juntos y ya se transforma en una necesidad en la necesidad de traer luz allí donde hay oscuridad algo muy curioso dice aquel que sueña con un río está viendo que está atrayendo la paz al mundo porque el río siempre simboliza simboliza un flujo de sabiduría el agua representa la sabiduría por eso en Isaías en capítulo 16 versículo 12 dice yo haré correr sobre la gente la paz como un río entonces entonces cuando Akadosh Baruj Hu creó este mundo primero creó el mundo de arriba de manera perfecta hizo sacar o salir rayos de luz suprema hasta la tierra de aquí abajo que son esos rayos de luz suprema cuando se habla de rayos de luz que entiende el Zohar que es la luz la luz son los secretos de la Torah los secretos de este mundo cuando los sacamos del mundo de arriba y los bajamos al mundo de abajo es decir cuando los interpretamos de una manera justa y los difundimos el caos se transforma en bienestar porque el bienestar no es más que un paquete de energía que un día se transforma en un evento feliz entonces nosotros podemos ir a por esos paquetes de energía pero lo que frena el flujo de energía de arriba abajo es el orgullo el orgullo es una obstrucción a los canales de bendición por eso quiero dar un consejo a todos los orgullosos de este mundo consejo que me dio mi maestro un día me dijo si tienes un ataque de orgullo date una vuelta por el cementerio y verás en que queda tu orgullo el día de la muerte no queda nada están las tumbas llenas de personas orgullosas entonces cuando te das cuenta esto en vida el orgullo se te cae a la suela del zapato no queda nada del orgullo el hecho de estudiar el Zohar destruye destruye el orgullo de la persona porque descubre las obras de una tal magnitud del creador que él ya entiende que no hace nada es Dios quien hace todo y él es solo un canal pero ya es un gran honor ser canal para manifestar la energía divina ya es un gran honor entonces entonces tenéis que entender también que a veces Dios se esconde a la persona juega al escondite y se esconde ¿por qué se esconde? para no ofender al orgulloso porque el orgulloso cree que lo ha hecho a él y se ama mucho porque cuando ha conseguido un negocio o ha conseguido una mujer guapa para casarse le exhibe a todo el mundo cualquier éxito que ha tenido piensa que lo ha conseguido él y Dios dice si yo me dejo ver se va a dar cuenta que no lo ha conseguido él y se puede deprimir mucho entonces Dios se esconde si Dios se esconde esa persona pierde la bendición porque Dios se aleja de él y si pierde la bendición todo eso que él cree que ha conseguido lo va a perder sin embargo la persona que es humilde y que sabe que todo lo bueno que le viene le viene del cielo entonces Dios dice si yo me presento a él no le voy a ofender porque es humilde ya sabe que no es el que lo ha conseguido entonces Dios se acerca como Dios es la fuente de todas las bendiciones esa persona seguirá teniendo un flujo de bendición toda su vida luego el orgulloso obstruye la bendición precisamente porque Dios no quiere ofenderle y se aleja y el humilde atrae la bendición ahora ¿qué es la humildad? la humildad no es ser una persona complejada o tímida no la humildad es tomar conciencia que es Akadosh Baruj Hu el que te está dando las cosas y no eres tú el que las consigue voy a repetir voy a repetir una enseñanza que expliqué ya alguna vez en el templo del rey Salomón había dos misbot dos leyes contradictorias la primera dice que Dios bajará un fuego en el mundo de arriba que encenderá el candelabro y la segunda ley dice que el sacerdote el Kohen Gadol tenía que encender el candelabro y entonces viene una gran pregunta vamos a ver ¿quién enciende el candelabro? si la Torah dice que baja un fuego y enciende el candelabro y lo manda Dios ¿por qué hay una ley que dice que el sacerdote tiene que encender el candelabro? vamos a ver o lo enciende Dios o lo enciende el sacerdote ¿quién de los dos lo está encendiendo? dice no el candelabro lo enciende Dios y el sacerdote camufla el milagro divino ¿por qué trabajamos y ganamos dinero? para camuflar el milagro de que Dios te está mandando dinero porque ¿de dónde estriba la clase? tener clase ¿sabes lo que es tener clase? saber estar es dar sin que el otro sepa que le has dado ahora si te estoy dando y le estoy diciendo al otro soy yo el que te lo he dado le estás humillando entonces ¿qué hace Dios? Dios manda el fuego y le dice al sacerdote enciéndelo para que no parezca que es Dios que lo ha encendido es un camuflaje eso es tener clase eso es estar dando con clase y Dios nos está dando milagros todos los días con mucha clase no parece que es él nosotros camuflamos el milagro que nos está haciendo cada minuto ¿soy yo que estoy dando la clase? no es Dios que me ha dado la posibilidad y la salud para poder estudiar esta clase para poder comprenderla es Dios que os ha inspirado para poder venir sentaros aquí y para aprender y el mérito no es ni de vosotros ni míos somos un canario punto eso es humildad ahora si digo soy un gran maestro de Kabbalah y soy yo el que os lo ha dado eso es orgullo se corta el flujo de bendición yo no estoy dando nada y vosotros no estáis recibiendo nada estamos simplemente camuflando el milagro divino un concepto muy importante hay que digerirlo ¿eh? este concepto ahora dice que durante la época del rey David de Jacob Abinu y de Yosef Atzadik no hubo grandes castigos en la humanidad ¿qué quiere decir? que si bien hubo hambruna con Yosef Atzadik se acabó la hambruna y con David Améler se construyeron los planos del templo y con su hijo se transformaron los planos ya en ladrillos es de verdad se hizo el templo y dice algo extraordinario el Zohar un solo Atzadik un solo justo puede salvar el mundo uno solo ¿cómo una sola persona puede salvar el mundo? ¿cómo es posible que una sola persona pueda salvar el mundo? ¿sabéis lo que es salvar el mundo? pues mira os lo voy a decir que ya no haya enfermedades que ya no haya violaciones que ya no haya genocidios que ya no haya guerras que ya no haya hambre que ya no haya abusos de personas contra personas que ya no haya mafias que acaparen dinero mientras otros se mueren de hambre una sola persona puede cambiar esto la lista puede ser mucho más larga por supuesto ¿cómo una sola persona puede hacer esto? os lo voy a decir en el mundo de arriba hay miles miles y miles y miles y miles de inteligencias espirituales que actúan sobre este mundo por encima de esas inteligencias espirituales que tienen ya sus jerarquías unos se llaman ángeles otros se llaman demonios en fin unas para bien otras para mal por encima hay un jefe que se llama Carlos Barujo es Dios y basta que una persona se entregue a Dios y por su mérito quiera salvar al mundo para que Dios dé orden a todas las miriadas de ángeles de traer bendición a este mundo por el mérito suyo por el mérito de un solo hombre Dios puede cambiar todos los decretos de este mundo y si me recordáis al final de la clase os diré cómo uno puede tener el mérito de enfrentarse a K2 Barujo para que cambie todos los decretos si me lo recordáis os lo diré después entonces si bien dije que la paz es llamada río ¿no? dije eso pues Yosef es llamado río la figura de Yosef Atzadik es llamada río porque él trajo la paz y ahora viene el tema de su sueño del sueño de Faraón el Faraón soñó con siete vacas gruesas y siete vacas flacas y las siete vacas flacas se comieron las siete vacas gruesas y se quedaron flacas ¿qué quiere decir esto? la Torah explica en el nivel literal de que habían siete años de abundancia siete años de carencia que se hacía un ahorro durante los años de abundancia para cubrir los años de carencia bien pero la Kabbalah nos enseña algo todavía más profundo hay siete sefirot siete planetas que influencian a la Tierra la Tierra los conocéis los conocéis ¿no? empezamos Saturno Júpiter Marte Sol Venus Mercurio y la Luna siete entonces ¿cuáles son las vacas gruesas y las vacas flacas? muy sencillo las vacas las vacas gruesas son las inteligencias o las almas inteligentes que habitan dentro de esos planetas y ellas envían un flujo de bendición a la Tierra ¿qué son las vacas gruesas? perdón las vacas las vacas flacas es la vestimenta de esas almas que se llama la corteza o la clipa es el planeta que podemos ver con microscopio la parte física que también tiene un electromagnetismo que manda maldición a la Tierra eso es la vaca flaca bien nosotros estamos también hechos de vaca flaca y de vaca gorda porque tenemos un alma y un cuerpo la energía de nuestra alma ¿es vaca flaca o vaca gorda? vaca gorda vaca gorda y la energía de nuestro cuerpo ¿es vaca flaca o vaca gorda? vaca flaca bien si activo mi alma es decir mi misericordia mi amor gratuito etcétera voy a generar una acción-reacción en el cosmos y si actúo con mi alma lo que va a activar es el alma de los planetas es decir flujo de bendición si actúo con mi cuerpo donde está todo el ego el orgullo el deseo de recibir y toda la maldad posible voy a activar las vacas flacas del cosmos es decir la parte de la corteza de esos planetas así que yo tengo un botón blanco perdón un botón verde y un botón rojo el botón verde es mi alma si lo pulso y actúo con mi alma voy a activar el botón verde de los siete planetas que son las siete sefirot Binah, Hesed, Yeburat, Iferet, Net, Sahot y Esot y si pulso el botón rojo entonces voy a activar la energía electromagnética de los planetas que van a mandar maldición a la Tierra ¿qué hace el ser humano en estos momentos? ¿qué botón está pulsando en el mismo? el rojo ¿qué es lo que viene a la Tierra? caos ¿qué tenemos que enseñar a la humanidad? ¿a pulsar qué botón? el botón verde por eso estamos dando las clases y eso es la definición de las vacas gordas y de las vacas flacas ¿qué hizo Yosef Atsadí? ¿pulsó qué botón? el verde ¿cuándo se encontró con sus hermanos? ¿les regañó? ¿les insultó? ¿les amenazó? ¿se vengó? no ¿les humilló delante del público? no estaba actuando con su alma ¿qué ocurrió? salvo a toda la humanidad y a toda su familia tenéis que saber que tenemos dos maneras de ver el mundo lo podemos ver con el alma lo podemos ver con el cuerpo la manera de ver el mundo con el alma es una visión que no te engaña y la manera de ver el mundo con el cuerpo es una visión engañosa, tramposa las fuerzas del mal quieren que veas el mundo con la energía del cuerpo y no del alma y genera todo tipo de estratagemas, estrategias y engaños para que veamos el mundo con los ojos físicos y no con los ojos del alma ¿queréis un ejemplo? por ejemplo me viene un pobre y me pide, yo qué sé, 10 euros o 5 euros ¿queréis ver cómo se mira con los ojos del cuerpo? ¿queréis verlo? yo con 5 euros me compro el ticket de metro yo con 5 euros me compro no sé qué como se lo voy a dar a él ¿queréis verlo con los ojos del alma? Dios me ha mandado un pobre para que tenga un mérito porque algo bueno me tiene preparado no le estoy haciendo un favor a él él me está haciendo un favor a mí visto con los ojos del alma ver con los ojos del alma ¿creéis que que te aparezca un pobre en la vida es porque él lo necesita o porque lo necesitas tú? ¿creéis que es el pobre el que necesita el dinero? no eres tú que necesita que venga un pobre para tener un mérito aquí el Zohara Kadosh en esta Parasá habla de los sueños dice hay dos tipos de sueño los sueños velados los sueños revelados puedes tener un sueño muy simbólico tan simbólico que no entiendes nada y si no entiendes nada es porque tienes una clipa un caparazón que no te deja ver el sueño de manera limpia o puedes tener un sueño muy claro y muy definido entonces la gente justa los sadikim tienen sueños revelados una interpretación inmediata y sencilla la gente que está muy cortocircuitada esa tiene sueños muy velados ahora te dice el Zohara Kadosh ten mucho cuidado a quien le cuentas un sueño porque su interpretación puede que se cumpla por qué dije antes que un solo sadik puede cambiar el mundo porque la fuerza de su alma puede activar el alma de todos los planetas la fuerza sola de su alma es decir que si la fuerza del alma de toda la humanidad está actuando en la parte del caparazón de la corteza de los planetas que envían energías y todos estos son mecanismos que ha creado a Kadosh Baruch Hu para que el hombre aprenda y se eduque los astros sólo están a las órdenes de a Kadosh Baruch Hu en sí no son nada son sólo herramientas de a Kadosh Baruch Hu nosotros no hacemos ningún culto a los astros pero tenemos que saber que es un software que podemos manipular porque Dios nos ha dado su secreto para manipular ese programa es un programa informático de un tamaño que no podemos ni concebir a aquellos que estudian el Zohar durante la noche le viene un hilo de misericordia y de gracia que le va a acompañar todo el día siguiente qué quiere decir que cuando hemos estado estudiando el Zohar durante la noche hemos activado el alma de los siete planetas eso es lo que provoca la lectura del Zohar y aquel que se da por dormir y que no estudia el Zohar y que se preocupa por sus negocios y otras cosas está con la visión externa de las cosas y activa la parte física de los planetas no podemos dejar de estudiar el Zohar es el remedio a la situación caótica de la humanidad el Zohar Akadosh sigue comentándonos de que Akadosh Baruj Hu arregla él mismo todos los eventos que van a marcar la vida de la humanidad la prueba es que Akadosh Baruj Hu mandó la hambruna a Egipto mandó el sueño a Faraón precisamente para que Yosef saliera de prisión y sea el vicefaraón que en realidad él era el rey porque era el rey ejecutivo Yosef es muy curioso en su manera de actuar parece que no va deprisa, que va lento pero cuando llega la hora en un minuto pasas de ser preso pobre tirado a ser un rey en un momento y también gente orgullosa que está encumbrada y que es muy orgullosa en un momento vemos como se cae son castillos que se caen entonces que queremos nosotros queremos que Dios manifieste su poder en esta tierra queremos aumentar la intervención divina en esta tierra y así se multiplican los milagros en esta tierra y para eso hay que hacer una escuela de Kabbalah entonces pregunto como una escuela de Kabbalah puede hacer que provoque que Dios quiera bajar a este mundo a manifestarse y a multiplicar su intervención en los eventos de cada persona a mí me encantaría que bajara y que todos los eventos de mi vida sea una sucesión de milagros uno detrás de otro que no tenga tiempo asimilar uno que ya me viene otro ¿cómo se puede hacer eso? pues hay una ley que se llama la ley de la afinidad ¿Dios es dador o receptor? dador si yo soy receptor ¿estoy en afinidad con él? no al contrario estoy en un efecto de repeler si yo soy dador y él es dador por afinidad le atraigo bien entonces ¿cuál es la moneda más preciada de dar en el mundo de arriba? en el mundo de arriba no conocen ni el euro ni el dólar ni el yen no conocen eso ¿con qué moneda se paga? en el mundo de arriba ¿sabéis? sabiduría estudio estudio meditaciones tzedakah tzedakah compartir estar cerca de Dios la palabra tzedakah está muy cerca de la palabra tzadik tzedakah es caridad bien entonces para tener afinidad hay que ser tzadik y hay que hacer tzedakah tzedakah ¿con qué moneda? con mayor arriba ¿cuál es la tzedakah más preciada? los secretos de Torah que revelan exactamente la revelación de los secretos de Torah Rabi Shimon Mario Hai revelaba los secretos abiertamente y el mundo quedaba protegido sin embargo revelar los secretos a mitad o esconder los secretos de la Torah es quitarle a la humanidad la posibilidad de ser feliz y de recibir flujos de bendiciones cuando digo de Torah digo la Torah profunda es decir los grandes secretos profundos de la Torah que están en el Zohar la revelación de esos secretos para el bien de la humanidad es el último paso que dará el Mashiach para que venga la redención al mundo entonces dice todas las cosas que ocurren en este mundo están dependiendo de espíritus celestes encargados de la dirección de este mundo pero los hombres no conocen a esos espíritus celestes no ven la fuerza real que tienen estos espíritus celestes sobre el cual el mundo está basado y estos espíritus celestes presiden todo lo que ocurre en este mundo entonces entonces ¿cómo hacemos? los espíritus celestes son de dos índoles son inteligencias que no son corporeas pero que actúan sobre este mundo sobre cada evento entonces hay los que actúan de una manera muy misericordiosa sobre este mundo que actúan por la mañana y están los que actúan de una manera muy rigurosa y muy dura sobre este mundo que actúan por la tarde entonces ¿dónde voy a trabajar yo? ¿por la mañana o por la tarde? por la mañana no por la tarde todo el rato por la mañana ya son buenas hay que trabajar no me necesitan ya viene lo bueno pero por la tarde tengo que contrarrestar las energías negativas de los espíritus celestes que vienen a traer aquí palo palo falta de trabajo falta de dinero falta de calor falta de casa falta de salud falta de bienestar falta de paz y como hago yo para frenar todos estos espíritus celestes que además no los veo no sé la fuerza que tienen no sé cómo operan y vienen a poner obstáculos al ser humano el Zohar Aka II nos dice ¿tú quieres salvar el mundo? puedes lee la Ketoret por la tarde lee el incienso por la tarde ¿por qué? porque el incienso va por encima de los espíritus celestes negativos va directamente al Creador le genera un mérito enorme te llaman Sadiq y los espíritus celestes de la tarde se quedan bloqueados y entonces tienes espíritus celestes buenos por la mañana y espíritus celestes los malos que no pueden hacer nada por la tarde así que tienes todo el día bueno ¿habéis entendido? pero tarde no noche no, no he dicho tarde por la tarde por la tarde mi hija ahora en mi hija hay que leer en pergamino el incienso la Ketoret dime pues ahora a partir de ahora a la una y media pero luego va según el sol puede ser te explico después de Hatsot te explico qué es Hatsot Hatsot es el mediodía después de mediodía ¿qué es después de mediodía? pues agarras la hora de salida del sol y la hora que se acuesta el sol va cambiando vamos a imaginar que el sol se levanta a las siete de la mañana y que se acaba a las siete de la tarde son catorce horas de sol doce perdón doce horas de sol de siete a siete ¿no? ¿es así? son doce horas pues ¿cuál es la mitad? la una seis seis más o sea agarras siete de la mañana añades seis y a partir de seis horas y un minuto más tarde ya estás en la tarde ahí es donde dan la vuelta las fuerzas del bien en mal es el momento de leer la Ketoret entonces hacer mi hija a las cinco sería muy tarde no, no es tarde no, no, a partir de la una hasta las siete todo ese horario es bueno pero es mejor cerca de la una mejor que cerca de las siete dime ¿y por qué se dice entonces que hay que esperar media hora después de Hatshoth? para poder para estar seguro que ha pasado Hatshoth claro porque hay un tiempo de cambio de guardia entonces dice bueno, vamos a ver si todos los eventos dependen de espíritus celestes ¿por qué Dios me va a castigar a mí? ¿qué culpa tengo yo? si todo lo que pasa lo están dirigiendo los espíritus celestes y el Zohar dice no, no, no lo que pasa lo dirigen los espíritus celestes pero tu intención la diriges tú misma tú misma persona o sea, es en base a lo que tú estás pensando que se te juzga no en base a lo que está pasando y el libre albedrío está en la intención que pones no en lo que estás haciendo o lo que te está pasando a lo mejor lo que te está pasando tú no lo puedes remediar pero la intención que pones al momento que te está pasando eso es tuyo eso se llama libre albedrío entonces dice el Zohar a Kadosh ojo si sale de tu boca palabras de desgracias que hay mucha gente negativa y que no para de decir pues que no tiene nada fulanito dice que no tiene nada que la vida le va mal que Dios no le ayuda palabras de desgracia los jefes celestes los espíritus celestes toman nota y lo materializan entonces tiene que salir siempre de la boca cosas buenas soy feliz nunca decir estoy deprimido me va muy bien nunca decirme falta ¿por qué? porque los espíritus celestes del bien recogen esas palabras y las materializan así que cuanto más te fustigues peor te va a ir y cuanto más positivo seas mejor te va a ir pero eso te puede activar como diría un mal de ojo entre comillas es decir si dices me va muy bien también te puede abrir contra ti mismo una acusación entonces entonces inmediatamente tienes que generar una bendición para evitar el mal de ojo es decir tú tienes que decir me va muy bien gracias a Dios entonces el gracias a Dios elimina que un ángel negativo quiera darle la vuelta a esa palabra de me va muy bien pero lo añades Baruch Hashem bien voy a parar aquí la clase de hoy y voy a dar un poco de tregua a estos conceptos no es que pase mucho tiempo pero son muy densos quieres más te puedo dar mira tengo todavía todo el cuaderno aquí dime hay que asimilarlo dime preguntas estoy abierto a preguntas si tengo unas cuantas cuando decías que un solo hombre por el mérito de un solo hombre se puede salvar toda la humanidad has citado el caso de Josef gracias a Josef se salvó el mundo se salvó el mundo esto no ha vuelto a pasar desde entonces o sea la cantidad de desgracias en las que la humanidad está sumergida llevamos miles de años con unos problemas tremendos no lo sabes de la historia que puede pasar y que no pasó bueno después de Josef vino el rey Salomón y la construcción del templo después de la construcción del templo vino Israel y construyó el segundo templo o sea han habido también periodos de grandeza y de mucho bueno pero una sola persona puede ser el templo la prueba es que Abraham, Isaac y Jacob vivieron sin templos y ellos eran los templos ellos eran los que generaban que todas las fuerzas positivas se aceleraran y las negativas se bloquearan y que en el mundo haya bienestar ahora lo que estamos nosotros es equivocándonos en todas nuestras conductas pulsamos el botón rojo sin parar actuamos de manera reactiva con nuestro cuerpo en vez de activar nuestra parte proactiva de nuestra alma nuestra alma funciona al revés del cuerpo el cuerpo dice no le des al pobre y el alma dice menos mal que está el pobre para salvarme son maneras al revés son maneras al revés de pensar dime si viene un poco la la pregunta que me formuló teo que pasa entonces cuando se dice que para que la tierra se sostenga hace falta 13 13 no 36 perdón 36 sí 36 ¿por qué entonces esos 36 y no uno si es que uno podría salvar el mundo? porque todavía no ha llegado uno que tenga el poder de los 36 vino Rabi Shimon Mario Hai él solo tenía el poder de los 36 vino Moshe Rabenu él solo tenía el poder de los 36 vendrá el Mashiach que tendrá el poder de todos los tzadikim de la tierra pero hasta que no vengan esas almas descomunales aquí no hay no hay la posibilidad de que uno solo lo pueda hacer tiene que ser un alma muy grande que pueda vencer la negatividad de toda la humanidad imaginaros la fuerza que tiene que tener dime ¿por qué se decía 36? ¿por qué se refiere al 36? ¿cuál de quién? es una cifra es la Medvaf en hebreo ¿cómo se lee la Medvaf? no no lo 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 a él ¿a él qué? a Dios ¿que pertenece a Dios? claro son de Dios son hombres de Dios es una cifra que tiene una simbología muy potente dime cuando dices que nuestro libre albedrío es nuestro pensamiento nuestra intención ¿cómo podemos entonces controlarla? ¿cómo podemos dominar nuestra intención? ¿cómo podemos ser maestros de nuestra propia intención? mira, te voy a decir una cosa tú puedes funcionar en la vida en piloto automático y dejarte llevar y puedes funcionar en la vida de manera consciente también en la alimentación tú puedes comer cualquier cosa que te pongan o puedes estar pensando cuántas calorías tiene cada cosa y decir, y esto sí, y esto no entonces, si tú actúas en la vida de manera consciente entonces eres dueño de tus intenciones y si te dejas ir en piloto automático no eres dueño de tus intenciones eres pura acción-reacción entonces mi intención depende de mi nivel de conciencia entonces, primero hay que saber cuáles son las intenciones correctas y para eso tengo que tener una educación está escrito que el Satán las fuerzas del mal era el animal más astuto de la Tierra ¿por qué? porque durante 13 años desde 0 años hasta que tienes 13 años estás funcionando en piloto automático y por eso todos tus actos dependen de la responsabilidad de tus padres son ellos los responsables a partir de los 13 años eres tú el responsable pero tienes 13 años de handicap sobre una actuación consciente o sea, has estado tratando una actuación inconsciente durante 13 años y ahora tienes que cambiar el paradigma de inconsciente a consciente cosa que es muy difícil es 13 años de desventaja de handicap entonces, el estudio del Zohar vuelve a poner la balanza equilibrada entre la parte inconsciente y la parte consciente entonces tenemos la lógica la que conocemos como lógica de todos los días que esa nos lleva a una reacción en piloto automático así como percibimos con nuestros 5 sentidos así reaccionamos y luego está otra manera de pensar que es toda la intuitiva que es toda la conexión con Dios que esa no la tenemos nada desarrollada y el Zohar viene a alimentarla le da vitaminas a esa parte inconsciente y esa parte inconsciente sí que está en contacto con el Creador y vuelve a poner pues un equilibrio entre esos 13 años de handicap los vamos a recuperar con el estudio del Zohar la Torah ha sido dada para corregir ese handicap ¿Puedes recordar lo que era mi de mi quet? desde 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 de precedencia el sentido literal el sentido literal el sentido literal es desde léelo al revés no te da YAM ¿y qué es YAM? ¿el mar? pues la Torah se llama YAM así que YAM viene a contrarrestar contrarrestar Kets la Torah contrarresta el final YAM es el alma porque además Yud Mem vale diez y la otra cuarenta que sumadas dan cincuenta que son las cincuenta puertas de Bina con la fuerza de Bina es decir de Shabbat contrarresta todas las puertas negativas de Kets toma igual que Emet con la Alef de Emet contrarresta es Met que es la muerte y Alef es Dios que es vida pura con la vida contrarresta es la muerte entonces a veces una sola letra o dos letras pueden cambiar todo el sentido de la intención entonces Kets no viene solo la parasha no se llama Kets se llama Mi Kets vale ¿quién era Mi Yosef? ¿quién era Kets? el faraón le dio la vuelta es muy bonito ¿más preguntas? bueno pues hacemos una pausa antes de la meditación antes de la meditación que va a ser sobre un nombre de Dios tremendo voy a explicar en qué consiste y de dónde viene ese nombre alguien tiene ahí un Jumash no un Jumash un Tanach quiero misle proverbios me buscas el capítulo 13 versículo 25 búscalo búscalo proverbios capítulo 13 versículo 2 bueno todo el mundo sabe lo que es el mundo de Hachilut el mundo de la emanación todo el mundo sabe lo que es son tres sefirot Keter, Jojma, Bina son las primeras sefirot del mundo de la emanación es decir es la que representa el alma bien estas tres sefirot son Keter, Jojma y Bina que va en esta dirección bien que es Jojma es el cerebro derecho el intuitivo inconsciente, subconsciente lo podéis llamar supraconsciente el que está en conexión con Dios el que no trabajamos más que cuando meditamos y estudiamos los secretos de la Torah y que es Bina Bina es llamada inteligencia también se puede leer Benya permutando las letras hijo de Dios entonces ¿qué quiere decir Benya? Bina Bina es la parte en donde ya se le puede dar una forma a la intuición es decir donde se le puede verbalizar algo que se ha recibido del mundo de arriba la manera de entender es la inteligencia ¿qué es la profecía? la profecía es una conexión que hay entre Jojma y Bina es decir yo recibo un mensaje intuitivo o telepático de esferas superiores de inteligencias superiores del mundo divino luego hace falta que lo pueda interpretar con mi inteligencia física para poder luego verbalizarlo es decir hablarlo ¿dónde se habla? en la sefirah malhut que es la parte física en la sefirah malhut está la lengua la boca aquí se puede hablar pero primero hace falta que intuya o que reciba un mensaje de otro plano y que esto conecte que Jojma conecte con Bina ¿quién conecta Jojma con Bina? ¿quién? los profetas ¿por qué? porque entre Jojma y Bina hay una desconexión así que recibimos mensajes y nunca los escuchamos o sea nunca los interpretamos y nunca los podemos llevar a cabo así que aquí lo que necesitamos es algo que se llama en el lenguaje informático un interfaz ¿sabéis lo que es un interfaz? interfaz necesitamos aquí una maquinita que interprete el mundo celestial y que lo lleve al mundo físico al mundo inteligible un interfaz la meditación que os voy a dar hoy es el interfaz la que conecta Jojma con Bina ni más ni menos y entonces si funciona entonces todo lo que había en Jojma almacenado que Dios no para de enviar mensajes y no lo escuchamos pues de repente lo vamos a poder traducir en un lenguaje inteligible por esto se llama sabiduría y esto se llama inteligencia hace falta que la sabiduría llegue a la inteligencia para poder usarlo en el día a día porque si no interpretamos la sabiduría pues aquí se ha quedado colgado hay una desconexión hasta ahí sí así que ahora vamos a seguir hablando de Jojma y de Bina quiero que sepáis que en la parasha que hemos estudiado hoy de Miquet Josefa Tzadik tenía la conexión puesto que pudo interpretar un sueño o sea le pudo dar una aplicación inteligente a una un arquetipo simbólico y pudo transformar las vacas blancas y vacas flacas en pues grandes almacenes de granero para guardar durante siete años esa riqueza para cuando hubiera carencia eso es el interfaz entonces a ver este Josef como lo hizo seguimos el razonamiento porque esta meditación primero es un shiur y luego va a ser la meditación primero es un curso entonces os voy a decir el nombre de Dios que tiene que ver con Jojma es Yud que va a que deletreado con Yudim es decir Yud se escribe Yud Vav Dalet la E se escribe Heyud la Vav se llama Vav Yud Vav deletreado y la y la Heyud esto es Jojma ahora os lo enseño esto es Yud He Vav He deletreado así que Yud es Yud Vav Dalet He es Heyud Vav es Vav Yud Vav y He es Heyud hasta ahí si ¿cuánto suma? 72 72 vale muy bien la Yud es Yud Vav Dalet la He Yud Vav Vav Yud Vav así se deletrea y la He He Yud esto es Jojma vale ahora Vina os doy el nombre de Vina Yud que Vav que pero deletrea otra manera Yud es Yud Vav Dalet He es He Yud Vav es Vav Ale Vav y He es He Yud ¿cuánto me da? 63 63 63 ¿Qué es lo que me falta para conectar Jojma con Vina ¿Vale? el nombre de arriba Yud He Vav He es Jojma y el nombre de abajo Yud He Vav He escrito esta manera es Vina Ahora yo lo que quiero es conectar Jojma con Vina me falta un secreto me falta un Sot ¿verdad? ¿no? me falta un Sot ¿cómo se dice secreto en hebreo? ¿cuánto vale Sot? 70 ¿no? me falta me falta un Sot ¿cuál es ese Sot? que me conecte este Yud ¿qué vas qué? con este Yud ¿me vais siguiendo? es la AIN sería la AIN la AIN vale 70 70 efectivamente la letra AIN es igual a 70 la letra AIN la letra AIN vale 70 el nombre de Dios que yo os voy a dar recoge 72 más 63 más 70 vamos a ver cómo se hace hasta ahora sí ese nombre de Dios está escondido en Proverbios en el Tanaj en el Torah Nebihim y Ketuvim es decir la Torah profetas y escritos en Proverbios 13 versículo 25 os lo digo en español y ahora lo diré en hebreo el justo come para saciar su hambre Tzadik O'Hel Lishba Nafsho dice pero el vientre de los malos nunca tiene bastante ahora si cogemos las letras finales de este versículo en hebreo Tzadik Kuf O'Hel Lamed Lishba Ein Nafsho Vav ¿Habéis recogido las letras? Kuf Lamed Ein Vav Kuf Lamed Ein Vav que nos da el nombre de Dios Kola ¿Vale? es Sofetevot últimas letras de este versículo de cada palabra últimas letras de cada palabra este versículo forma un código ¿Vale? ¿Puedes hablar de decir cuál es el versículo? Sí Proverbios 13 versículo 25 Volvemos a recoger las letras ¿Vale? que hemos dicho las finales de cada palabra de este versículo es Kuf Lamed Ein Vav ¿Vale? Hemos dicho que la palabra secreto se dice Sod y es la letra 70 porque Sod vale 70 así que sacamos la letra Ein la ponemos fuera que la podemos sustituir por la palabra Sod secreto ¿De acuerdo? Sod de que Kuf Vav Lamed es el secreto de la voz ¿De qué voz? Es esa voz que viene intuitiva en Jojoma ¿Verdad? Esa voz que nadie sabe interpretar pues este nombre me da su secreto ¿Cuánto vale Kol? Venga 136 136 Hemos dicho que los dos nombres de Jojma y Binah uno es 72 y el otro es 63 ¿Cuánto me da? 136 136 más 1 por el nombre 135 más 1 por el nombre por el nombre ¿Vale? Siempre en Gematria se añade uno por el nombre cuando no te coincide porque el uno puede coincidir Entonces ¿Qué quiere decir? Que este nombre Kol A'va es el secreto de Kol es decir es el secreto de la unión de los dos nombres de Jojma con Binah el de 72 con 63 y aquí leemos que es el Sod de la voz Sod Ein Kol Sod Kol ¿Lo pilláis o no? Sí ¿O es demasiado complicado? No ¿No lo has pillado? Sí Una cosa que no he entendido bien es porque de repente cuando decías que estaba el nombre de Jojma y el nombre de Binah de los Rahu decías nos hace falta un Sod o sea nos hace falta un conector sí pero el conector es el Sod es el Sod es un secreto un secreto de arriba dentro de la palabra Kol A'va está Sod de Kol es decir el secreto de la unión de los dos Cuando dices Kol estás uniendo Yudke Vavke con Yudim con Yudke Vavke con Yudim y Alefim Daat no conecta Sí, pero Daat conecta pero ¿cuál es el nombre de Daat? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese aparato? Claro el que conecta es Daat pero ¿dónde está el aparato? Que otra una cosa es que te diga conector vale, muy bien Daat es conector pero ¿cuál es? Kol A'va Ese es el conector ¿Qué vamos a meditar? Es con lo que vamos a meditar esta noche con el aparato que une Jojma ¿Combina? ¿O lo vuelvo a explicar todo? ¿Está bien? Vamos a meditar He puesto las vocales La Kuf con O La Lamed con A La Ain con A y la Vav con A que es Kamatz ¿Vale? Jolam Kamatz 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 que son las son las vocales de este Shem del versículo o no si si o naturales son las naturales la meda en Vav bien son las naturales en el orden del sofetevot del versículo es en el orden del sofetevot del versículo si para que veáis que cuando nosotros estamos leyendo versículos esconden nombres muy de alto nivel pero hay que saber cuál es y como dice que ese es el alimento que sacia el hambre el hambre de qué de conectar hojma combina es decir de entender esa comida que te han dado con el cerebro derecho y que el cerebro izquierdo lo pueda lo pueda digerir se trata de un alimento espiritual son cuatro letras en la meditación bien ahora ponemos los pies en paralelo respiramos tres veces profundamente inspiramos energía positiva expiramos toda la angustia nos vemos en el centro de una estrella de color oro el tamaño de esta habitación nosotros nos vemos como una columna de luz blanca enfrente de nosotros hay otra estrella de color oro y vamos a convocar las letras de color blanco se presenta la letra Kuf y la iluminamos se presenta la letra Lamed y la iluminamos se presenta la letra Ain y la iluminamos como una vela encendida y se presenta la letra Bav y la iluminamos tenemos Kola Ava totalmente iluminada como cuatro velas encendidas que representa la conexión entre Jojma y Bina unimos las llamas en una sola llama central la llama de la Kuf se une con la de la Lamed que se une con la de la Ain que se une con la de la Vav una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla como si fuera un televisor y es atraído hacia nuestra estrella David y va entrando por el pico superior de la estrella David donde nosotros estamos situados en su hexágono central y va bajando entra en nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro va muy deprisa corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro Es expulsado por nuestro cráneo, genera como una nube de luz y caen copos de energía, chispas de energía que magnetizan nuestra aura y atrae hacia nosotros la fuerza de la profecía para poder ver los eventos y el mundo espiritual. Ahora nos ponemos en círculo, ponemos la Tierra en el centro como si fuera un gran balón, Baja, Metatrón, Mashiach y Sandalfón que dirigen nuestra meditación. Profetizamos eventos maravillosos y felices para esta humanidad y apoya Mashiach, Metatrón, Sandalfón y todas las fuerzas celestes a nuestra disposición. Os dejo libre discusión con Mashiach. Gracias. 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 abrimos los ojos bien no es casualidad que hayamos hecho esta meditación en estas fechas que es la inversión de la oscuridad en luz y que anuncia la lula y que todos los milagros que queremos que se van a realizar ya era obvio nada más es poco yo he visto el Betta Mikdash iluminando iluminando el mundo y yo he entendido una cosa importante solo que todos nosotros tenemos que enseñar todo lo que nos estás enseñando aquí lo que haremos sí pero cada uno de nosotros que estamos aquí dentro de nuestro circuito tenemos que que transformaros en maestros muy bien en maestros los alumnos se transforman en maestros Jocelyn vinieron metatron y me dijeron que Dios va a intervenir directamente muy pronto y me dice sí me dijeron los tres hablaban como si los tres hablaban va a intervenir directamente en toda la tierra toda la tierra para preparar la llegada del Mashiach y vi la tierra y todo 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 el universo se rellenó de una luz violeta extraordinaria intensa muy bien ¿Find? ¿No? ¿Atraciao? Es una meditación impresionante en este tiempo vi que las vi que se abrieron unas puertas enormes que se abrían al meditar estas letras que por cierto nos decían por fin nos meditáis y que se abrieron unas puertas enormes y que de repente los otros mundos eran claros los veíamos con una claridad enorme no había no había velo y que vi que cuando proyectábamos muchísimas almas de la tierra se elevaban el nivel de conciencia se elevaba a tal nivel que ellos también se convertían en profetas y salían a meditar con nosotros y cada vez más y cada vez más y era un poco lo que decía Rajeli al transmitir otros salían y también transmitían y era una red extraordinaria que se estaba creando una dimensión increíble podemos ver una punta otra del universo todo era claro era se había conectado ¿saben? yo sentí que primero me dijo me decía que estábamos todos los seres preparados los seres humanos preparados para poder ver y para poder hablar conectando nuestro ver y nuestra lengua con el cerebro y entonces en ese momento sentí que los ojos se iban conectando con partes de mi cerebro y la lengua también se iba hacia el cerebro buscando su raíz y me pareció eso extraordinario Manuel pues yo he pedido si tiene el mérito de recibir un mensaje que me hubiera un mensaje y el mensaje que he recibido es que el estudio de la Kabbalah se iba a expandir en el mundo muy rápidamente por otro mundo una vez pereza linda Débora Sandra yo he visto que Josep venía y traía un montón un montón de vacas gordas y venían a la tierra así las rodeaban y después había un amor y decían voy a hacer que baje que nazca la vaca roja otra vez en el mundo y que y va a venir y entonces veía como como esa vaca roja y se metía en un ikve y bueno y salía y era y era la ketore o sea salían letras de decía esto es la ketore salían letras y se iban impregnando en cada persona y todo el mundo levantaba la mano yo soy amigo de Dios yo soy amigo de Dios todo el mundo así todo todo de repente eran todos amigos de Dios y veía como a caos roja realmente se acercaba a la tierra y la abrazaba fue muy bonito porque bueno era una luz pero era el eso un abrazo de la caos roja a su tierra y a sus amigos muy bonito Andrea ¿no? ¿sabes? sí Andrea ¿no has visto nada? yo sentí mucho calor toda esta parte tenía mucho calor y veía un árbol enorme con sus raíces y creo que eran manzanas y me dijo que colgaban y el Masha me dijo son tuyas son para ti nada más ¿ves salir? ¿no? ¿tú? a ver ¿pía? bueno como siempre como la vez pasada que parecía que lo sentía ahí pero los ojos me quedan y así yo lo que visualicé fue que en el grupo mandábamos una luz violeta que salía de la frente como de hojma ¿sabes? y la gente toda la gente tenía como una super excitación por entender finalmente los otros mundos o sea lo que pasaba en otros planos y por qué todas las situaciones que pasaban y por qué de todo entonces al no tener ya preocupaciones o dudas estaban todos eufóricos totalmente eufóricos y entonces luego el Mashiach dijo bueno en realidad habéis hecho un poco el trabajo que tenía que hacer yo me lo habéis comido pan comido porque nada más o sea la revelación mía es que justamente en un solo golpe van a tener esa revelación de entenderlo todo ya habéis hecho el trabajo entonces no me queda más que venir muy bien Yaacov yo aproveché que estaba con el Mashiach porque era la primera vez realmente que me sentí al lado mío y digo pero Mashiach ¿cómo vas a hacer para cambiar todo tú solito? y me dice pues es muy fácil te voy a contar cómo es me dice durante 40 días y 40 noches va a haber alrededor de la de la tierra una especie de nube pero que la gente no va a saber si es de día o si es de noche se vuelve un poquito loca la gente no sabe muy bien dónde ir y tal y después de esos 40 días y 40 noches se va levantando como un velo que se va levantando y a partir de ahí pues todos los seres humanos ya empiezan a funcionar con el hemisferio izquierdo de su cerebro en vez del derecho o sea que el izquierdo coge interpreta el derecho exacto y ahí me cortaste porque la conversación era divina vamos nunca mejor dicho muy bien ¿Mansuad? ¿Leoni? muy bien ¿y tú? pues no sé por dónde empezar pero yo hablé con Akadosh Barujú y me dice yo he hecho el hombre incompleto y vosotros lo habéis completado esta noche porque igual que lo hizo incompleto sin circuncidar y le hacemos la circuncisión ahora hemos hecho la circuncisión del alma es decir había que hacer la circuncisión del berit la circuncisión del corazón que son las mitot ahora hemos hecho la circuncisión del alma es decir que ahora ya está aparente el alma ya no está escondida por una clipa por un caparazón entonces y ahora que la habéis acabado yo ya puedo intervenir en este mundo eso me dijo y también me dijo que este proceso que hemos hecho esta noche como el pensamiento viaja pues automáticamente nuestro pensamiento con este nombre que es tan poderoso pues va a viajar alrededor de toda la tierra y que todo el mundo va a descubrir su conexión entre cerebro derecho y cerebro izquierdo y van a dejar de hacer tonterías debido a esa desconexión porque al tener una desconexión entre la inteligencia y el alma estamos actuando de una manera torpe incompleta pero al tener una conexión entre la inteligencia y el alma ya tenemos otra visión del mundo y podemos actuar de una manera completa que no es igual andar ciego que andar viendo no es lo mismo muy bien pues si no tenéis ninguna pregunta nos ha acabado la clase que no tenéis todo 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 Gracias por ver el video.